Vamos, ahora sí, vamos a comenzar a repasar el cuestionario para su pruebita. Ya, la primera pregunta, más o menos está en la prueba suya así, pero le vamos a ir repasando. Usted me escucha, por favor. Dice, haga una lista de las principales amenazas que enfrentan las especies y ponen en peligro la supervivencia. Mire, verá que le estoy repitiendo, a una lista de las principales amenazas que enfrentan las especies y ponen en peligro la supervivencia. A ver, Amy, me estaba levantando la mano. A ver, le escucho, mija. Yo, profe, Emilio Almeida, los humanos, porque contaminamos el mundo porque tiramos basura y dañamos los árboles y así. Sí. Ya, muchas gracias. Muy bien. Mire, una de las principales es el tráfico de las especies. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos que vender los animalitos ni traer de su hábitat, sacarles para vender y traerles a la ciudad, tenerles encerrar el tráfico de las especies. La minería, mire, la contaminación del agua, del aire, del suelo, es lo que nos decía Emily, que decía que botamos la basura, los desechos y contaminamos nuestros ríos, el bar, la ciudad, nos recogemos la basura. Vamos a ver, Emily, algo me quería decir más. También contaminamos los océanos y ahí viven muchas especies marinas. Correcto. Muchas gracias. A ver, Joaquín, vamos. Joaquín, quería decirme. La tala de árboles, porque si nosotros talamos árboles, ahí puede haber una familia de aves y ya estamos destruyendo su casa. Ya, muy bien, gracias. Está quitando su hábitat, su casita a los animalitos. Puede ser a las aves, puede ser a los conejitos, puede ser terrestres, pueden ser aéreos, los animalitos que nosotros estamos haciendo. Muy bien, mire, vamos a escuchar la pregunta número dos. Dice, explique en qué consiste la reproducción sexual y asexual de las plantas. La sexual, yo le voy a leer y después conversamos, ya. Dice, la sexual, algunas plantas se reproducen de forma sexual por la unión, por la unión de las células masculinas y femeninas. Dice, que hay en sus órganos reproductores. A ver, Sofía, ahorita le escucho. En la reproducción sexual intervienen las flores y en la reproducción asexual no intervienen las flores. Muy bien, muy bien, gracias. Vamos a ver otra, ya. Le leo. La asexual, otras plantas se reproducen asexual. Esto sucede cuando se separan las plantas, es lo que nos decía Sofía, por parte de la planta. Mire, entonces, escuchará más o menos cómo estamos estudiando para su evaluación. La tres, quiero que usted, a ver, vamos a preguntarle, Agustín, Agustín, cuénteme, ¿cuáles son las partes del sol? ¿Cuáles son las partes del sol? Acuérdese, acuérdese. Vamos a ver, ¿quién se acuerda? Vamos, Kelly. Magma. Ya. La corona. Cromasfera, corona, núcleo, zona radiante, zona aconvertida y folosfera. Ya, muy bien, Mir. Es la corona, la fotósfera, la zona radiactiva. ¿Cómo le falta el núcleo? La fotósfera. Ya, Mir, Mir, acuérdese, Vera, nosotros en la prueba pueda que esté esta pregunta y usted ya sabe. Mir, vamos, dice, escriba cuatro importancias del sol como fuente. ¿Por qué será importante el sol? Vamos a ver, ¿a quién le vamos a preguntar? Joaquín está levantando la mano. Vamos. Para, para, el sol sirve para que las plantas crezcan. Ya, muy bien. Y también va a hacer el ciclo de. Ya, muy bien, gracias. Vamos, Emi, Emi, Emily. Emily. Proporciona luz. Proporciona luz, muy bien. Sofía Brito. Pasó. Se quedó. Se quedó. Vamos, Sofía Brito, le escucho. ¿Y ahora? Sí, sí me escucha, sí me ve bien. Sol, Joaquín ya me ve bien. Yo le iba a decir. Vamos, a ver. Yo le iba a decir. Melanie está levantando la mano. Le escuchamos, Melanie. Sirve para el ser humano. Ya, para el ser humano, para que nos dé energía, ¿no es cierto? Para los rayos del sol. Ya, gracias, Melanie. Vamos, ¿quién más está? Agustín está por ahí levantándome la mano. ¿Para qué más sirve el sol? Nos da, nos da electricidad, calor, frutos y... Ya, gracias. Vamos, Emma. Ayuda en la fotosíntesis. Exacto, ayuda en la fotosíntesis. Muy bien. ¿El sol qué produce? Luz. Luz, ¿qué más? Calor, calor, energía, ¿no es cierto? Muy bien. Calor. Bien. Ya. Muy bien, gracias. Vamos, vamos a hacer otra pregunta. ¿Perdad? Dice, escribe... No, dígame nomás usted, ¿cuáles serán...? A ver, voy a ver, voy a ver quién me ayuda con esta pregunta. Eh, Isaac, dígame los planetas del Sistema Solar, ese es facilita. ¿Cuáles son? Saturno. Saturno. Ya. Ya. ¿Cuál más? Júpiter. Ya. Más. Ya. Ven. Tierra. Urano. Ven. Cúpiter, Saturno, Urano. Ya, muy bien. ¿Cómo no? Ven. Neptuno. Ya, vamos. Saturno. Ya, me escucha. Mercurio. Ven. Tierra. 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 Más. Cúpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Mir. Vamos a ver. Listo. Mire, yo le voy a preguntar a usted, todas estas preguntitas, usted va a tener una base para poder...